Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer.